Mierda Viras que agonizan a causa del terror Aquí yo me pregunto dónde se quedó el amor Esta fucking system no puede seguir así War in many countries for religion politics Seres humanos matándose entre sí In the same community, yes we need the unity Change them out to positive, this is not a fantasy Let's start working together to make this reality Guerra, inutil guerra No more war is again Guerra, inutil guerra Guerra, inutil guerra No more war is again Guerra, inutil guerra No more war is again Que destruyen y obtienen basuras materiales Dirigen sus ataques donde no hay arsenales Mujeres y niños, sus blancos principales Un número increíble de víctimas fatales Con comunicación lleguemos a la paz Ya esta inutil guerra, digámosle la paz Ya esta inutil guerra, digámosle la paz Ya esta inutil guerra, digámosle la paz No more war is again Guerra, inutil guerra No more war is again No more war is again Guerra sin sentido Guerra sin sentido Guerra sin sentido Ya todo el planeta se siente confundido Llegará el momento Llegará el momento que va en el ejido Y nos purifique con su ruido Al Nati Drué Que siempre ha seguido Al Nati Drué Que siempre ha seguido No, 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 no Guerra Inutil guerra Inutil guerra Inutil guerra Guerra, inútil guerra Guerra, inútil guerra